Los carnavales de Panamá, la mayor festividad popular de este país, ya dieron inicio con la tradicional coronación en la noche de la reina y sus princesas. Esta celebración que dura cuatro días con sus noches y concluye justo antes del miércoles de ceniza, tiene sus diferencias en las distintas provincias de Panamá debido al amplio abanico de costumbres en cada región. La ciudad de Las Tablas, localizada a unos 210 metros al oeste de la capital, es considerada por muchas personas el mejor sitio para disfrutarla. Las mojaderas o culecos son una de las principales tradiciones del carnaval panameño y la población que disfruta de estas fiestas prepara globos rellenos de agua y mangueras de bomberos para mojar a la gente. El cierre del carnaval panameño concluye con un entierro sin tristezas ni llantos. Y este entierro se llama el entierro de la sardina, una tradición de 1895 donde se supone que quedan enterrados los pecados cometidos durante estos días de alegría y fiesta. Sigamos disfrutando de este increíble carnaval panameño. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.